Yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo Intenta porque puedo Puedo decir que por fin Ya lo vivo por vivir Ya lo vivo Hoy canto y vivo Intenta porque Puedo decir que por fin Ya lo vivo por vivir Ya lo vivo Intenta porque Me enamoré de ti Yo te quiero tanto Pero tanto, tanto Tú ya sabes cuánto es Y yo no tanto te quiero decir Ya lo vivo por vivir Ya lo vivo por vivir Porque tú eres loco aquí Que me estoy enseñando Que me enamoré de tu corazón Que me enamoré de tu corazón Que me enamoré de tu corazón Quiero ser de ti Yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Y poco a poco Lentamente Me enseñaste a querer Me enseñaste a querer Poco a poco Lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco Lentamente Me enseñaste a vivir Yo de ti me enamoré de ti Hoy cantando y vivo Intenta porque Ahora puedo decir que Por fin Ya lo vivo por vivir Ya lo vivo Yo ya lo vivo por vivir Ya lo vivo Yo ya lo vivo por vivir Ya lo vivo por vivir Ya lo vivo por vivir Yo ya lo vivo por vivir Ya lo vivo por vivir Yo ya lo vivo por vivir Ya no quedo con ti Gracias